Hola pelotrafillas de mi vida y de mi corazón, bienvenidos al canal de Verónica Hoy os traigo esa sección que tanto os gusta, la sección de juegos para smartphone de este mes Como siempre, el Clash of Clans es un juego fijo que no voy a mencionar en este top 5 Porque es uno ya fijo en mi smartphone y está ahí Pero me he enganchado a otro que también va a ser uno fijo me parece a partir de ahora Que es el Planner Parades, que es un vicio total y os voy a recomendar Y también adelanto que hay un juego que me causa miedito Lo he pasado bastante mal con ese juego y me encanta Yo creo que más de uno ya lo conoce Y estoy pensando también en hacer algún vídeo solo de ese juego Para que os reáis básicamente del miedo que yo paso jugando ese juego yo sola en mi casa de noche Porque yo decía, después de Silent Hill no se puede pasar miedo Pues con este paso miedo yo también No lo mismo, obviamente Silent Hill me un respeto, no hay juego en el mundo que me dé más miedo Pero este también me causa temor Bueno, sin más dilación no me enrollo más, que me enrollo más que una persiana Comenzamos con los juegos de este mes Bueno y comenzamos con los juegos de este mes Como ya decía, aquí veis Clash of Clans Y voy a empezar con el juego de Mini Drivers Que la verdad, me ha gustado, me parece súper divertido Es un juego de, bueno de coches, pero son mini cars Es un poco rollo a Mario Kart, a mí me recuerda Vas con tu Mini y tienes que, aquí en la música, que es tope de morona Bueno, vas con tu Mini y tienes que ir también golpeando a los otros coches y tal ¿Te gustó ya tener una camiseta? Hombre, pues no me gusta, no me hace falta camiseta No te digo que no mole, pero bueno Y está muy bien porque la verdad que es bastante divertido Tiene una buena jugabilidad Aquí veis las diferentes opciones Para jugar online, para la temporada, vale Yo tengo aquí los torneos que he ido viciando Y aquí veis los diferentes circuitos Me encanta porque son los diferentes circuitos de la Fórmula 1 Y es más, vas también con coches con el Mini McLaren O el Mini Ferrari y estas cosas Vamos a poner, por ejemplo Aparte, los diferentes circuitos pues tienen lluvia o soleado, lo que sea, vale Aquí veis mi pedazo de coche, en el Ivanovic Zip Que tengo para realizar diferentes mejoras con las monedas que voy ganando O para mejorar también los ataques y tal, vale Voy a utilizar, voy a coger este El Ivanovic Team Forever Yo os digo que a mí no me gustan los juegos de coche normalmente Pero este me parece súper divertido Bueno, es muy simple, tenemos aquí para izquierda y derecha Que son esto y el freno Y luego diferentes Uh, a flipar con el trompo que me acaban de hacer Ah, que me he metido una mancha de aceite, eh Ahora tengo el escudo protector, vale Y como veis aquí tengo un boomerang Porque he cogido una de la esfera Y el boomerang va y los persigue Con la lluvia se me va un poco el coche El boomerang va por ello Vamos con el Ivanovic Team Vamos, vamos mierda Me meto en el aceite y me fastidia Bueno No es que corra mucho Pero bueno, lo gracioso es eso No salirte de la pista y ganar a la peña esta Atacándoles con diferentes cosas Como neumáticos A ver qué me sale ahora ¿Ves? Ahora me sale el neumático Aparte me sale que tengo que ir a boxeo Si veis aquí Y ahora paso por aquí Y ya lo reparo el coche Vale, entonces a ver si me alcanzo alguno Aunque lo veo complicado Y tiro el neumático Bueno, mira, tiro el neumático para que lo veáis Ese es el neumático Y básicamente es esto Y bueno, vais ganando monedillas Y luego podéis optar a comprar otros coches A ir a Ferrari, a McLaren, etc O podéis picar con compañeros también Y esto es, ¿veis? Es picar, esto es el juego de seguridad Así no me pueden hacer nada Y nada, básicamente es esto Me parece un juego bastante divertido Yo me la voy a pegar aquí Porque no... Me parece divertido Y oye, pues le echas un pique Y es gracioso Bueno, yo el siguiente juego también me ha gustado bastante Se llama Risky Rescue Y vas con un helicóptero por la vida Volando Esto es que, bueno, es un juego divertido Porque siempre te la estás pegando Y bueno, yo la verdad que también No es que sea muy buena Voy a bajar el audio un poco Porque... Vete la musiquilla Uy, perdón Bueno, aquí lo tenéis Esto es en vertical Que se me había olvidado A ver si lo veis bien Vale, en los diferentes niveles Como veis no voy muy avanzada Porque me estresa Es un juego de esos que me estresa Pero que tengo que jugar No sé cómo deciroslo ¿Vale? Y como veis Bueno, básicamente es Pulsas aquí para moverlo para un lado Pero no te la puedes pegar Y tienes que pulsar rápidamente para el otro Sin pegártela con la montañita Porque entonces te matas Y no vale para nada Y ahora aterrizar Sano y salvo ¿Veis? Soy más mala que el andré Es como el helicóptero de Rajoy Y nada Bueno, para echar un vicio rápido No hay más misterio Otro de los juegos Es el 94% Que aquí tengo que confesar Que me he enganchado Me enganché muchísimo Bueno, aquí veis todos los niveles Me quedan bastantes todavía Pero... Pero... Es un vicio ¿Y de en qué se basa? Pues bueno, es un juego Llamémosle de inteligencia O de rapidez Que tienes que... Adiante, por ejemplo Aquí tengo una imagen Y mediante esta imagen Tengo que descubrir Lo que la mayoría de la gente Contestó hasta llegar al 94% Es decir, el 94% de la gente El 94% de ese 100% Fueron contestando diferentes cosas Como por ejemplo El 41% dijo madera Al ver esa imagen El 13% niebla El otro 13% bosque ¿Vale? Al principio no te sale Y tú tienes que ir adivinándolo Por ejemplo Ahora me queda aquí un 16% Que todavía no lo he contestado Y tal Entonces pues puedo usar el comodín Que me vale 10 puntos de estos Para que me deis una letra Y adivinar lo que es ¿No? Y bueno Pues aquí me sale una letra Y me sale una D Y adivina tú Con tantas letras Lo que es No sé Puede ser dinosaurio Por decir algo Que no tiene nada que ver No porque no hay la letra El caso es esto ¿Vale? Simplemente se basa en ir Consiguiendo Llegar al 94% Y entonces Deshabilitar todos los niveles Yo os digo que parece un juego así Que en realidad es un juego Simple Pero oye Que te pica Que conseguir ahí niveles Y llegar hasta el final Y bueno Y hay preguntas que son bastante graciosas Porque a lo mejor te sale Star Wars Que a mí me hizo mucha gracia Y tienes que decir Las palabras que te recuerdan a Star Wars Y llegar al 94% Bueno pues eso Un juego rápido y divertido Que yo se lo recomiendo a mi madre Vamos a dejar Candy Crush Y mira Juega al 94% Otro de los juegos El que os he dicho Que me daba miedito Me gusta mucho Este juego No lo voy a negar Pero Es un juego Que yo recomiendo Que juguéis Por la noche En vuestra casa Solos Y a oscuras Porque Es muy simple ¿Vale? Yo lo entiendo O sea Lo confieso Es un juego Muy simple Que a lo mejor a vosotros Pues os hace reír Pero yo Me he llevado sustos Con la tontería Y básicamente Se trata de Que tienes que pasar Tres noches Como guardia de seguridad ¿Veis? Yo estoy aquí Soy de guardia de seguridad Son las 12 Tengo que superar esta noche Sin que me maten Que me maten Tres muñecajos ¿Vale? ¿Cómo hago Para que no me maten? Bueno Yo tengo un 97% De batería Que Tengo que intentar Ahorrar El máximo Porque Veis Yo cada vez Que pulso aquí Se ven todas Las cámaras De las habitaciones Y como veis aquí Hay un señor Conejo O perro No sé si es un conejo O perro Un oso Y un pollo Que van a Bueno Dispuestos a matarme Su objetivo Es llegar aquí Que estoy yo Si veis la distribución De las cámaras Su objetivo Es que desde aquí Llegar hasta aquí Y matarme ¿Vale? El caso es que Mientras yo Estoy enfocándoles Con la cámara Ellos No pueden moverse Pero cuando Deje de enfocar Con cámaras Se moverán A las diferentes Habitaciones Yo voy aquí Viendo las habitaciones Que hay Y aquí podéis ir viendo Y vigilando El problema Que claro No puedo estar Todo el día Con la cámara Porque me consume Toda la batería Y en el momento Que me quedes en batería Estos llegan Y hacen lo que quieren Porque ya no puedo Hacer nada más ¿No? ¿Vale? Entonces Mediante las cámaras Y también Tienes la opción De cerrar puertas ¿Vale? Por aquí ya no podrían entrar O encender las luces Para ver Entonces Y en el otro lado También lo mismo Lo que pasa Que igual que Con las cámaras También consumimos batería Como veis Ahora mismo Estoy utilizando Casi el dos Y se va A medida que voy Utilizando cosas Se llena el uso Del consumo Que estoy haciendo De batería ¿Vale? Ahora si me voy a esta Fijaros Fijaros en la misma cámara Que estaba antes Que el conejo Ya no está El conejo El muy mamón Ya está por ahí Buscando La habitación Para matarme ¿Vale? Pues yo voy mirando En diferentes habitaciones A ver donde se oculta Míralo Mira el tío Que primer plano Creo que no estoy viendo Nada No sé si estáis Viendo algo Porque está todo Oscura Pero bueno El tío está por aquí Y me está viendo Y tal Bueno no sé Si se verá algo Intentaré luego mirarlo El caso es ese Básicamente Que mediante las luces Y la cámara Pues evitar Que te maten ¿Vale? Ahora voy a consumir A saco Para que veáis Como llega Y como me mata ¿Vale? Yo pegué un susto Importante La primera vez Voy a consumir Voy a ponerlo todo A tope ¿Vale? Para que veáis El conejo Va a matarme Porque el oso Y el pollo Siguen aquí Pero el conejo Viene a por mí Y vamos Viene a por mí El tío Voy a irme Al otro lado Y también Voy a gastar La batería Que ya me queda Un 27% Como veis Son solo Las 3 de la mañana O sea No me lo voy a pasar Pero bueno Era para que Lo vierais Y bueno Me parece Súper 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 Original No sé A mí me hace Mucha gracia Este tipo de juego La verdad Que hay 3 más Este es el primero Hay 3 continuaciones Más Con diferentes Laberintos Y tal Y ya os digo Que me parece Súper Súper bueno Y súper entretenido Bueno Vamos bajando 5 4% 3% Y el perro Mira Y aquí me va a matar Me he quedado Con las canas Del susto Bueno Game over Ahí se aparece El picho Y te pego Un susto ¿Vale? Y bueno Por último Mi recomendación Total Que ya Creo que Más de uno Sonará Porque en Androforol Ya lo dijeron Que están jugando Al Plunder Pirates Y bueno Plunder Piratas O Pirates O como lo queráis llamar Yo también estoy En la cofradía La cofradía de Androforol Por si os preguntáis Y este juego Básicamente Es un Clash Es un Clash of Clans Pero de Piratas O sea A mí me gusta Mucho más Tengo que decirlo Los gráficos La música Incluso La jugabilidad Me parece Más amena Más divertida No tienes que esperar Tanto Y bueno Me parece Más divertida Más original Es el Clash of Clans Mejorado Y por eso Supongo que me gusta más Y como ya veis Pues bueno Básicamente Es construir aquí Tu pueblo Tu isla Pirata Aquí tenemos El Ayuntamiento Los diferentes Almacenes Almacenes de oro Y Grob Obviamente Como un buen pirata Debemos Grob No vamos a deber Otra cosa Y bueno Aquí tengo Para la taberna Con los piratas Que mira Si os fijáis Más o menos Es el mismo rollo Estos serían Los piratas Los bucaneros Artilleros El bruto Ladrona El invasor De los cielos El bombardero Y el curandero Que vienen a ser Son los mismos Que en los clans Esta sería La ninfa esta Que cura Que no me acuerdo Este sería El esqueleto De las bombas El globo Que hay El goblin Los gigantes Las arqueras Y los guerreros Entonces Vienen a ser Un poquito Un poquito Bueno Muy parecido No nos vamos a engañar Esta sería La academia Para enseñar A los piratas Y tal Y lo gracioso Que tiene también Es que tienes Un Un mapa Que tienes que ir Descubriendo Con tu barquito A la vez Que tienes Campañas Luchas En diferentes islas Que son Bueno Es el modo campaña El mapa Para Modo campaña Y bueno Y tenemos Diferentes Tres oricos Que aparecen Y esto es lo que yo Voy descubriendo Y voy ganando Puntos de exploración Bueno Básicamente Ya os digo Es muy parecido A Cross of Clans Pero a mi me gusta más Es más divertido Y tal Pues esto ha sido todo Piltrafías Espero que os haya gustado Como viene siendo habitual En estos vídeos Os pido por favor Que me dejéis en comentarios Vuestros juegos Los juegos que os han viciado Que os han gustado Y así conjuntamente Opinar sobre ellos Y también os pediría Por favor Que me dejarais Vuestros juegos de Playstation 4 Porque Bueno de Playstation Porque estoy pensando En hacer Algo similar Pero con los juegos De Playstation Si que es verdad Que no voy a poder Jugar a todos Pero bueno Opinar un poco De lo que me parece Los que van saliendo Y tal Ya os adelanto Que mi juego Favorito ahora mismo En Playstation Es Far Cry Y también Far Cry 4 Y Mortal Kombat Son de los De los que más vicio Pero bueno Estoy pensando en eso En hacer vídeos así Y entonces pues Opinar aquí en comentarios A ver si os parece buena idea Y nada chicos Si queréis seguir viendo vídeos De este tipo Darle al like Aquí abajo Con el dedito hacia arriba Suscribiros a mi canal Y nos vemos en la siguiente Chao No sé cómo Cómo sé yo Chau 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 Gracias.